El Ayuntamiento de León ha aceptado este lunes la modificación de las condiciones del crédito ICO que el equipo de gobierno solicitó al Ministerio de Hacienda. Tanto el Partido Popular como la UPL han votado a favor de los nuevos plazos e intereses propuestos, mientras que el PSOE se ha mostrado en contra al considerar que alargar el plazo de la devolución de los intereses hipoteca al futuro de los leoneses y condiciona los presupuestos municipales hasta el año 2036. Además consideran que la modificación desvela que el primer plan de ajuste municipal no funcionaba. Que quizá ese plan de ajuste inicial que se presentó pues un plan de ajuste hinchado, magnificado, de alguna manera para poder justificar que íbamos a tener los ingresos suficientes y los recortes suficientes para poder justificar ese préstamo ICO que como hemos denunciado muchísimas veces tan sólo favorece a las entidades financieras y para nada a los ciudadanos. Los nuevos requisitos para el pago del ICO establecen el aumento del plazo para la devolución, el establecimiento de un interés del 4,4% y un periodo de carencia de cuatro años. La UPL considera que el resultado de la negociación con Hacienda es positivo, aunque podría ser mejorable. Podría ser mejor lo que hoy aprobáramos, pero en cualquier caso es bueno y mejora ya lo que en su momento habían traído. Por su parte el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de León ha destacado el hecho de que se pueda incorporar una deuda de 106 millones la generada con los proveedores que no es financiera y cuyos intereses estarían establecidos en un 8,75%. Por ello ha señalado que el acuerdo establece que ese interés caiga a la mitad para poder hacer frente a los plazos. La única forma de bajar la deuda es pagándola y se paga con dinero. Ese dinero se consigue gastando menos que lo que se ingresa. Sólo lo ha hecho este equipo de gobierno, gastar menos de lo que se ingresa usted.